Música Invitamos a la Magistra Ana Luisa Mendoza Vela con su investigación en el aprendizaje en familias agricultoras a través de la estrategia de la Escuela de Campo. Adelante, Magistra Ana Luisa. Muchas gracias a la invitación a este Congreso de Investigación e Innovación Multidisciplinario Virtual y felicitaciones a los organizadores por estar valorando la investigación y la innovación. En este caso, lo que les voy a compartir es la investigación relacionada al aprendizaje en familias agricultoras a través de la estrategia de la Escuela de Campo, Learning by Doing, la teoría de aprendizaje de Kohl. ¿Por qué es de qué decidí hacer esta investigación? Cabe mencionar que a nivel mundial, FAO, institución de la ONU, ha patentado lo que es la metodología para la Escuela de Campo de Agricultores. Esta metodología está basada en la teoría de Kohl y que se desarrolla la Escuela de Campo con el objetivo de que las familias agricultoras puedan mejorar sus niveles de productividad de sus cultivos y de sus crianzas y, por ende, puedan mejorar sus niveles de vida. Entonces, ¿cuál es la concepción de las Escuelas de Campo para Agricultores? FAO dice que es una forma de enseñanza de aprendizaje fundamentada en la educación no formal, donde las familias agricultoras y equipos técnicos intercambian sus conocimientos. Entonces, en la Escuela de Campo hay una relación de enseñanza-aprendizaje horizontal entre el docente, el facilitador y los estudiantes, que en este caso son agricultores y agricultoras. Entonces, el ciclo de aprendizaje de la Escuela de Campo para Agricultores, cuando hacemos una escuela normal dirigida para los niños, los niños no traen experiencia. En el caso para los adultos, como el adulto viene con una experiencia ya vivida, entonces, el ciclo de aprendizaje de COLE nos dice que primero se tiene que rescatar la experiencia de este adulto, seguidamente hacer una reflexión sobre este conocimiento y después se presente al docente facilitador con los conocimientos para que después venga la aplicación en la mejora de sus cultivos o de sus crianzas. Entonces, ¿qué está pasando? A nivel mundial, el Banco Mundial dice que existe más de 2.500 millones de agricultores, de los cuales hasta ahora solamente el 3% están mejorando su nivel de vida, están adoptando lo que aprenden en las escuelas de campo. En el caso del INEI de Perú, existen más de 2 millones de agricultores, de los cuales solamente el 7% está aplicando sus conocimientos. Entonces, si se vienen aplicando las escuelas de campo por más de 20 años y es una metodología considerada con éxito rotundo, ¿por qué persiste que los agricultores sigan, no mejoren sus niveles de productividad? Entonces, algo está pasando con la aplicación de estos programas de capacitación donde se utiliza la metodología enseñanza-aprendizaje de las escuelas de campo. La metodología que se aplicó para esta investigación fue el enfoque cualitativo, en la que se aplicaron entrevistas semiestructuradas tanto a los docentes facilitadores de las escuelas de campo como a los participantes que son estudiantes, agricultores y agricultoras que participan, que son de la zona rural. Entonces, ¿qué resultados hemos encontrado de esta investigación? Primero, que la escuela de campo es una metodología que está formando muchos agricultores que no sabían nada sobre el manejo de los cultivos y de las crianzas y que hoy en día han mejorado su productividad. Eso no lo vamos a negar, pero que los porcentajes, como hemos visto al inicio, son muy pocos. A partir de la experiencia, hemos encontrado que los agricultores y las agricultoras que participan son en su mayoría mayores de 40 años y que están entre el rango de los 40 y los 70 años, donde el 80% son varones y el 20% son mujeres. Existen profesionales que han distorsionado el ciclo de aprendizaje de la escuela de campo y que vienen laborando de una manera monótoma sin cumplir los pasos preestablecidos, solamente convocan a los participantes a una reunión y asumen que con eso están cumpliendo el principio de la escuela de campo. Ahora, los profesionales que asumen este rol de docentes están ligados a las carreras agropecuarias, debido a que ellos saben la teoría y la práctica, cómo conducir los cultivos y las crianzas. Estos profesionales se diferencian de un profesor o un docente de carrera, quien en sí sí forma parte de ejercer la profesión, porque a un docente se le forma de cómo va a aplicar el tema de los ciclos de aprendizaje. Sin embargo, un profesional de las carreras de agronomía, de las carreras agrarias, agrícolas, soteñas, técnicos agropecuarios, no se le forma en lo que va a ser un docente y que va a poder ir a capacitar y a generar conocimiento. Entonces, el Ministerio de Educación dice que para el logro de los aprendizajes fundamentales se requiere que la escuela lidere la calidad de la enseñanza, promueve el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. Entonces, la escuela de campo, a pesar de no ser parte de la educación formal, tiene el mismo objetivo de canalizar aprendizajes para adultos y además para sus docentes. Tienen que estar acreditados en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación en la Calidad Educativa. Si la ECA se aplicaría correctamente, contribuiría a los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo, aplicando las buenas prácticas agrícolas que contribuyen a una agricultura sostenible y de esa manera se mejoraría la productividad y los ingresos de las familias agricultoras quienes ingresarían a una economía de escala. Ahora, ¿qué está pasando entonces con este ciclo de aprendizaje? El docente inicia ganando la confianza, recibe opiniones mediante lluvias de ideas, luego hace una reflexión de la experiencia, porque este paso es muy importante, porque como dice Frigda, esta parte, el participante se siente valorado, la agricultora, la agricultora se siente valorado de que el docente recoge este conocimiento. Pero aquí viene el paso medular del ciclo de aprendizaje en las escuelas de campo. Pasa al igual que si un docente no conoce su tema, entonces no va a saber transmitir este conocimiento. Entonces, ¿cuál está pasando acá? Si es que el ingeniero de ciencias agrarias, la ingeniera de ciencias agrarias o el técnico agropecuario no conoce claramente el manejo del cultivo y la crianza, entonces no va a transmitir los conocimientos correctos. Y cuando el productor o la productora, el agricultor o la agricultora vuelve a su parcela, entonces no va a aplicar los conocimientos como deben de ser. Porque la parcela o la finca es el escenario del aprendizaje. Entonces, ¿qué recomendaciones estamos dando? ¿Qué es trascendental que el ciclo de aprendizaje en las escuelas de campo se aplique correctamente debido a que el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser interiorizado correctamente por los agricultores? Que se aplique correctamente la teoría de Cole, de Learning by Doing. De que la regulación de la formación de los docentes facilitadores de las ECAS, aquí es un llamado a las facultades de las ciencias agrarias, de las universidades que tienen ese tipo de carreras. De que es importante, de que también se incluye en la currícula el curso de las escuelas de campo para agricultores. Porque quizás cuando están estudiando, ellos no piensan que en algún momento van a ser docentes. Pero hay una oportunidad laboral en la cual te puedes desempeñar como docente facilitador de las escuelas de campo y necesitas manejar todo lo que es el ciclo de aprendizaje y la andragogía. También es importante que cuando se aplican las escuelas de campo, se incorpore un profesional de la educación o especialista en educación de adultos o en psicología educativa, a fin de que pueda guiar y asesorar a los demás docentes en el tema de la aplicación correcta de la metodología. También es importante que si esto se aplica correctamente, estaríamos contribuyendo con los lineamientos de la política agraria, en donde está considerada las escuelas de campo como una metodología que va a contribuir a mejorar los niveles de productividad de los cultivos y también en las crianzas. Y los facilitadores de las escuelas de campo deben tener sus conocimientos disciplinarios correctos. Quiere decir que si es un agrónomo, un sotenista, un técnico agropecuario, saber correctamente el manejo de los cultivos y preparar sus recursos didácticos debido a que son un pilar fundamental para que los aprendizajes sean asimilados. Muchas gracias. Cabe mencionar que esta investigación la he publicado como un libro denominado Proceso de Aprendizaje Vivencial en las Familias Agricultoras, Learning by Doing, Aplicación de la Metodología de Escuelas de Campo para Extensionistas Comprometidos con el Desarrollo Rural Sostenible. Cabe mencionar que las escuelas de campo se aplican en todo el mundo. En el Perú aproximadamente se aplican unas 20 escuelas de campo en cada región. Estamos hablando de aproximadamente unas 500 escuelas de campo que son lideradas por el Ministerio de Agricultura, por De Vida y por otras entidades públicas y privadas que han tomado esta metodología, pero que lamentablemente no se viene aplicando de una manera correcta. Pero si se aplicaría correctamente, su éxito depende de que los facilitadores tengan la vocación y el compromiso de una buena aplicación metodológica porque así estaríamos contribuyendo al desarrollo sostenible, evidenciando la mejora de vida de las familias agricultoras. Gracias por su atención y por su invitación a este magno evento. Muchas gracias también por compartir la experiencia de esta investigación muy interesante y sobre todo en beneficio justamente de la educación superior y en beneficio, como dice, de la población beneficiada. Muchísimas gracias a Gister, Ana Luisa. Si tuviera alguna...